Hoy voy a pistear allá con mi gente Me espera la banda y mi grupo norteño Que canten los cuen, Mario y los tucanes Juan y los cachorros, también los canelos Cervecita helada, no quiero que falte Tampoco botellas ni lo desenfance Tráiganse mujeres, diviértanse todos Yo traigo a mi vieja que no cambio por nadie A todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Esa sí es mi gente que me enorgullece Cuando los ocupo me gusta que jalen Me duelen el alma los que se hayan ido Javier Changuicao que también es tu padre Pero ahí en el cielo, donde están seguros Se ponen de acuerdo todos pa' cuidarme Mis hijos hermosos, yo tanto adoro Que Dios me los cuide, los miran tesoro Madrecita linda, que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo el oro Hermanos del alma, de verdad los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi padre le hubiera gustado Que todos los días unidos estemos En Badiraguato, sin algo en mi estado No corri valiendo, no te he de olvidar Te estoy recordando, donde quiera que ando Parte de mi vida, como judiacán Saludos pa' todos, levanten su trago De vino cerveza, yo aquí me despido Mi nombre es Porfirio, me dicen el pío Aquí está mi mano, soy su fiel amigo